La hermosa de Ricky Perdón, me lo dejes que me abrí Y a ti me abrí Dente cuento De una vez Tú descalzo En la cama de mis pies Dente cuento Un dotés Mis pasitos Son descansos sin estrés Dime si hay Otro lugar Para dejar Mi corazón Prende Ay, tienes razón Mejor porque no Nos amas los dos Si tú quieres nos doñamos Si tú quieres nos soplamos Para acercarnos lo mojado Si tu boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo Si tú no quieres provocarte Te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Que enamorado Que calor Que juntas Nos comimos boca boca en el cielo Saca los brazos Vente pa' acá Vente pa' acá Fue por ser Ay, tienes razón Ay, tienes razón Mejor porque no Nos amas los dos Si tú quieres nos doñamos Si tú quieres nos soplamos Para acercarnos lo mojado Si tú boca quiere eso Y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres nos doñamos Si tú quieres nos doñamos Si tú quieres nos doñamos Y yo quiero es tu boca Te llevo tu victoria Vente pa' acá 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 ¡Aca! ¡Todo lo que pierdo la ley! ¡Esta noche te enamora! ¡Si te quiero, no me llamo! ¡Si te quiero, no me supo, no me acercar ninguna duda! ¡Si tu boca quiere, me salen de tu cuerpo y me salen de tu boca! ¡Hey! ¡Si te quiero, no me llamo! ¡Si te quiero, no me llamo! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Arriba! ¡Pequeño, brazo! ¡Va! ¡Los brazos no ven! ¡Si te da! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Oh! ¡Vente para acá!